Con una producción de primer nivel, el venezolano Ricardo Montaner emocionó al público regiomontano en el Auditorio Banamex con su gira Viajero Frecuente. Fue una velada romántica donde interpretó temas del recuerdo sin dejar a un lado los temas más recientes de su producción. En un escenario que simulaba la sala de una terminal aérea, fue en punto de las 9.30 de la noche cuando el cantante abrió la velada con el tema Voy a Vivir la Vida. Los hijos del cantautor Mau y Ricky lo acompañaron tocando algunas melodías. Con el tema La Cima del Cielo, el artista se despidió del público de Monterrey y cerró la velada cerca de la medianoche. Con imágenes e información para RCG Espectáculos, Lalo Sánchez.